Busa Aude, este es Nardoni que estuvo cerca de conectar El córner corto para Machuca, Machuca le pegó ¡Gol! 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 ¡Gol de Unión de Santa Fe! ¡Y Manol, Machuca y Manol! No está solo Unión, no estamos solos Una multitud te alienta Gana Unión, 1 a 0 derrota a Godoy Cruz Machuca, Machucó, Machuca, Machuca Machuca para el Tate No hubo envío directo, sino todo Claro, ahí está luchando con Godoy Cruz justamente Claro, el tomba sale de zona de Sudamericana con esta derrota Qué pisadita de buca y qué caño Y arranca Trollansky y aguarda por adentro Zenón Trollansky engancha, levanta para Kevin Zenón, le va a pegar Le va a pegar, Zenón, le pegó ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Zenón, Zenón! ¡Qué grande sos! ¡Gol! 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 Gritenlo, sí Gritenlo que es victoria ¡Gol de Unión! ¡Kevin Zenón! De un zurdo para otro Trollansky para Zenón Se acomodó, se perfiló y definió Unión 2 Godoy Cruz 0 Del segundo tiempo 47 ¡Kevin Zenón! El correntino de Goya Tanto habíamos hablado De lo que le costaba a Unión Resolver este partido Pero también tanto habíamos hablado En diferentes oportunidades De la jerarquía que tiene este talento Ojeda para pegarle 50-50 de 51 Tal vez la última del partido El centro de Ojeda Arriba la rosa Cabención ¡Gol! 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 De Godoy Cruz El uruguaso Enzo La rosa Ganó de arriba Me parece que no hay tiempo para más Lo gana Unión Pero ahora le gana 2 a 1 A Godoy Cruz 51 ¡Qué cabezazo metió la rosa! ¡Qué faltaba esto!